Ayer lanzamos una campaña que en estos días vamos a seguir debatiendo sobre eso, una campaña mundial de nuestra organización a nivel internacional, la Internacional de la Educación, que tuvo su congreso en Buenos Aires en el mes de junio, congreso mundial con la presencia de 2.000 docentes de todo el mundo, donde presentamos esta campaña que hoy lanzamos aquí en el Uruguay. Antes de ayer fue en Argentina y va a ser así en todos los países del mundo, que se llama Por la Pública Creamos Escuela, donde estamos presentando una investigación de las Naciones Unidas con aportes de la Internacional de la Educación, de la OIT, de UNICEF, de ministros y ministras de la educación de todo el mundo, de pedagogos y académicos prestigiosos de todo el mundo, que hace un diagnóstico sobre la educación en el mundo y plantea 59 recomendaciones para llevar adelante. Ayer lo presentamos ante candidatos y funcionarios, académicos y docentes aquí en Uruguay y esto estamos haciendo en cada uno de los países y esto es lo que vamos a debatir. Claro.